¡Suscríbete al canal! Está en el centro de la polémica, tanto entre los periodistas como entre los aficionados. Es tan bueno como parece. Yo creo que están en un buen momento. Los funcionados están desacubricando todo ese talento que tienen. Quieren que siga evolucionando, evolucionando, que es muy importante para que alcance todo su potencial. Y este es el momento ideal para él. Primer vistazo a las alineaciones. ¡El partido está en juego! Este es el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos de temporada. Ha golpeado en largo. Un pase en largo. Falta previsión. ¡Pero qué bien la pega! ¡Una muy buena parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. La Roma, el conjunto, con el mejor registro defensivo en lo que llevamos de temporada. ¡La juega la banda! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡Pelotazo en largo hacia delante! ¡Balón templado! ¡Perotti! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Balón raso al hueco! La Roma se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos. La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo aquí y hoy. ¡Dotti! La desliza a través de la defensa. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Una par! ¡Gol del Roma! ¡Esto es lo que pasa cuando el portero apicia! ¡Gol! ¡Gol facilito! Muy bien jugado, eh. Perfecto. Seguir la jugada sabiendo que al portero resultaría muy complicado tejer la pelota aquí. Y además tuvo el premio que merecía. ¡Bitse! ¡Alcanza a los siete goles esta temporada! ¡Vitoria! Todavía está frío. Federico Fácil. Florencio. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Mueva el pase al hueco con toda la intención! ¡Bitse! 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 Intenta colar ese balón. ¡No hay fuera de juego! Ha salido en el momento justo. ¡Balón templado! ¡Bitse! Gran juego de toque. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? ¡Bitse! ¡Bitse! Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Bitse! 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 Intenta colar ese balón. ¡Bitse! 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 Hombre, se buscó bien la posición, eh, para rematar, pero la verdad que no lo hizo bien. Su jugador con un talento especial, hombre, alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Un balón raso al hueco, Perotti, sale de la presión. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, eh, resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Aprovecha el hueco en la banda. ¡Ahí, ahí ha andado listo! Ota por jugarla más allá del centro del campo. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. La controla Totti. ¡La tiene! La desliza a través de la defensa. Ha generado una gran ocasión. Había superado por completo la defensa, eh. Ese tipo de aprovechamiento del espacio entre la línea defensiva puede resultarles muy útil en este partido. Todos sabemos de lo que es capaz. No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, eh. De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y diez más. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Itzel acaba de auparse a la tabla de goleadores. Optan por retrasar esa pelota. La pone en busca de un rematador. Intenta superar la defensa por bajo. La ha dirigido de maravilla. ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso. Un balón largo buscando amplitud. ¡Entró al balón! ¡El árbitro deja seguir! ¡Un minutazo en largo! ¡Una gran jugada por izquierda! ¡Sacará un petróleo de ahí! ¡Tenían su... ¡Y acabamos de huir el final de los primeros 45 minutos! Definitivamente no estará muy contento con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendía absolutamente nada ver algunos cambios. ¡Se indica el inicio del segundo tiempo! Lo he hecho, he hecho esta, pero todavía tienen 45 minutos para enmendarlo. Sí, habrá que asumir riesgos y lanzarse al ataque, pero de otra forma no se consiguen goles. ¡Miriques! ¡Pases realmente fuertes de arriba! ¡Una entrada dura, pero no hubo falta! ¡Se lanza con todo y la corta bien! ¡La centra! ¡Un balón templado! ¡Hoy están que lo bordan todo! ¡Intratables arriba, intratables abajo! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Quiriques la juega en largo! ¡Y el portero la manda lejos! ¡La destiza a través de la defensa! ¡Tonti! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡El portero se hace! ¡Ya vio que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego! Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganas en la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí. Pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además. ¡Se va fuera y se acaba el peligro! ¡Balón largo del portero! ¡Balón largo del portero! ¡Balón! Intenta colar ese balón. ¡Cambia el juego hacia Perotti! ¡Rab decide jugar por la izquierda! ¡Balón raso al hueco! ¡Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas! Gracias, inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas Que es donde suele flujear la presión Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota La jugada que se está marcando por la derecha promete Y juega en largo Encuentra bien a Zeko A ver quién aparece para recibirla La desliza a través de la defensa La defensa cumple y aleja el peligro Busca una fisura en la línea defensiva Pitzer La envía al área Prueba el pase al hueco con toda la intención La suelta Y el árbitro dice que es saque de portería Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí El cambio, la verdad, no sorprende a nadie Y ahora, parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas La cine, la verdad, no sorprende a nadie Av stronger Después de salir a nivel, la decir a nadie Vitoria se está quedando sin tiempo y sin opciones Como mucho, como mucho yo creo que les pueden quedar dos ocasiones Quizá tres, tendrán que seguir intentándola hasta el final Federico Fajo Esto está visto para sentencia Vitoria solo necesita aguantar el resultado Para asegurarse el pase a la Europa League De Rossi Pitzer Intenta superar la defensa por bajo Y ahí llega el pase Contuvo bien el balón, pero no ha tenido suerte con el disparo La cassette, no se lo pensó Y vaya disparo se sacó de la manga, perfecto Si a este jugador le concedes espacio, es que te la lía seguro Pues entramos en el descuento Aquí está el pitido final El partido concluye El partido termina Y los puntos vuelan Ni la afición ni el entrenador puede estar contenta con la actuación de su equipo Para remontar el gol del rival Han tenido muy poquito acierto Y les ha faltado tiempo para buscar al menos el empate Así acabamos el partido de hoy Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado Maldini ¡Gracias! 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 ¡Gracias!